Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, aquí les quiero mostrar las piezas que nos regaló el buen amigo Luis Franco, nos vimos este domingo, la neta, fue un placer para mí conocerlo, y pues ahí cotorreamos un rato, nos reunimos con el Thor Martínez en una tienda de coleccionables, la neta que se tuvo chido y cotorreo, un placer amigo, muchas gracias por todas estas piezas que nos diste, y pues comenzamos amigos, quédense a ver todo lo que nos dio el amigo Luis Franco hasta el final. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.